Una vez más, la ausencia de consejeros motivó la suspensión de una sesión extraordinaria en el Consejo Regional, evidenciando una falta de compromiso de los legisladores regionales. Esto motivó el fastidio de algunos que sí acuden religiosamente al Pleno. De verdad, a mí también me extraña. Creo que la ciudadanía tiene que saber, esto es de manera reiterada, todas las sesiones extraordinarias convocadas es con la ausencia de la mayoría de los consejeros, quienes piden dispensas por una serie de motivos y otros ni siquiera piden. Hay consejeros que, por ejemplo, casi todas las sesiones extraordinarias es pedido con dispensa, 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 y se fabrican cualquier invento para decir que por esta razón. Es el caso del consejero de la convención, Guillermo Torres. Que no lo vemos ni en ordinarias ni en extraordinarias, ¿no? A las ordinarias viene sagrado, sagrado de donde sea viene a las ordinarias. Pero para las extraordinarias se justifica que está en esto, que está en aquello, que está viajando, que todo es eso. No hay compromiso de los consejeros. Desgraciadamente tenemos gente así. Y así, ¿qué podemos hacer? Correcto, consejero. La verdad, se está perjudicándose a los diferentes sectores con las inasistencias. Ojo que solo las sesiones ordinarias son remuneradas a través de las dietas, más las extraordinarias no. Así que podemos decir que es una forma de medir el verdadero interés y compromiso de los legisladores, que nos hacen presumir que si no hay pago, no hay asistencia. Si estos fueran descontados, estoy seguro, estarían presentes aquí. Cierto, hay algunos consejeros que tienen la justificada razón para no asistir, ¿no? Pero hay otros que buscan los pretextos para no asistir. Con eso podemos confirmar lo que dice la población, que muchas veces vienen a servirse y no a servir. Desde luego que sí. No hay ese compromiso. Exacto. No hay esa dedicación. Si ustedes hacen un recorrido de los locales de cada uno de los consejeros, van a encontrar cerrados. Vacíos, exacto. Vacíos, no hacen nada. Entonces, desgraciadamente, esto ya cansa, aburre, incomoda la irresponsabilidad con la que actúan estos llamados consejeros. Otro aspecto es que los lunes y jueves se han previsto, entre ustedes, un acuerdo interno que tienen determinado hacer un espacio en las agendas para poder reunirse, ya sea ordinario o extraordinariamente, ¿verdad? Efectivamente, está debidamente programado. Los días lunes y jueves es sagrado, nuestras sesiones sean ordinarias o extraordinarias. Pero, desgraciadamente, no prevén, no les da la gana, no les da la voluntad. Pero estoy segurísimo, si se tratara de algún interés para respaldar, sobre todo, al Ejecutivo, ahí van a estar primerísimos. Que es la bancada oficialista la que no existe. Desgraciadamente. Esa es la bancada oficialista.